Muy bien, ahora vamos a hacer un ejemplo, también por el método de Gauss, de otro sistema. En este caso vamos a ver lo que es un sistema incompatible, que es un sistema que no tiene soluciones. Muy bien, pues como siempre aquí tengo mis tres ecuaciones con mis tres incógnitas. Y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Bien, lo primero, igual que hemos hecho en el primer ejercicio, escribimos esta matriz en la que ponemos los tres primeros miembros de esta fila, son los coeficientes de la primera ecuación. Y este es el término independiente menos dos de la primera ecuación. Así lo mismo con las otras dos ecuaciones. Y ahora, como he dicho en el vídeo anterior, mi objetivo es conseguir que desaparezcan dos incógnitas de una de las ecuaciones, una incógnita de otra de las ecuaciones y ninguna incógnita de otra de las ecuaciones. Aquí si os dais cuenta, esta ecuación tiene aquí menos uno. Este menos uno me va a resultar útil para eliminar, para convertir este menos uno en un cero y este dos en un cero. Bien, fijaos, si yo a la fila dos le recto la fila uno, tendríamos menos uno menos menos uno es menos uno más uno que es cero. Pues eso es lo primero que voy a hacer. De esa manera tendríamos, como ya he dicho, menos uno menos menos uno es cero. Ocho menos dos es seis. Menos veintisiete menos menos tres es menos veintisiete más tres, que es menos veinticuatro. Y cero menos menos dos es dos. Bien, ahora si os dais cuenta, puedo eliminar este dos utilizando esta ecuación. ¿Por qué? Porque si yo multiplico toda esta ecuación por dos, tendría un menos dos. Y al sumárselo a dos es cero. Entonces eso es lo que hago. A la fila tres le sumo dos veces la fila uno. Sumo porque aquí ya tengo un número negativo. ¿Vale? Bien. Entonces, dos más dos por menos uno es cero. Menos dos más dos por dos es dos. Menos dos más dos por menos tres es menos ocho. Y dos más dos por menos dos es menos dos. Fijaros que ya he eliminado los coeficientes de las x en esta fila y en esta fila. Ahora me interesaría, por ejemplo, eliminar este coeficiente aquí. ¿Cómo lo puedo hacer? Muy bien. Pues voy a usar esta ecuación porque aquí ya tengo un cero. Si tuviese otro número no me valdría. Porque al sumarle aquí un cero o restarle, pues quitaría uno de los ceros que ya tengo. Entonces, como tengo un seis, os dais cuenta, si multiplico toda esta ecuación por menos tres, aquí tendría un menos seis. Y al sumarle seis sería cero. ¿Cómo se ven estas cosas? Lo de siempre. Practicando, practicando y practicando. ¿Vale? Bien. Entonces, el siguiente paso lo que he hecho es multiplicar la fila tres por menos tres. De tal manera que ahora tengo cero menos seis, que viene de dos por menos tres. Veinticuatro, que viene de menos ocho por menos tres. Y seis, que viene de menos dos por menos tres. Y ahora simplemente sumo la fila tres más la fila dos. Pero cuidado, que aquí ocurre algo raro. Cero más cero es cero. Bien. Menos seis más seis es cero. Bien. Veinticuatro más menos veinticuatro es cero. Y seis más dos es ocho. Pero ¿qué ocurre? Fijaros que aquí me queda un cero igual a ocho. A ver, ¿esto qué es? Cuando yo vuelvo a escribir esto como un sistema de ecuaciones, me quedaría. Como tengo menos uno, dos y menos tres, sería menos x más dos y griega menos tres z igual a menos dos. Luego, de la misma manera, seis y griega menos veinticuatro z igual a dos. Cuidado que aquí se me ha olvidado poner la z. Aquí hay una z, repito. Aquí hay una z que se me ha olvidado ponerla. ¿Vale? Bien. Y luego aquí cero igual a ocho. Cero igual a ocho es imposible. Esto es mentira. ¿Vale? Entonces cuando por el método de Gauss os quede una expresión como esta de aquí, cero igual a otro número. No tiene por qué ser ocho, puede ser cualquier otro número. Pues es mentira. ¿Vale? Y entonces como es mentira, eso quiere decir que esto es un sistema incompatible. Que quiere decir que este sistema de ecuaciones no tiene soluciones. Vamos a ver eso qué significa. Gráficamente, aquí, bueno, lo que ya he comentado antes. Cada una de las ecuaciones se traduce en un plano. Una ecuación sería el plano lila, la otra sería el plano rojo y la otra sería el plano azul. Si os fijáis, estas ecuaciones no se cortan en un punto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso quiere decir que el sistema es incompatible. ¿Vale? Aquí igual no se ve muy bien. Bueno, pues porque es difícil de ver en tres dimensiones. Yo os animo a que uséis el programa GeoGebra. Metáis las tres ecuaciones. Veáis los planos y veáis que no se cortan. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto vemos lo que es un sistema incompatible. Y nos vemos el programa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!